El día, no, yo no voy a ir a la huelga el día 8 de marzo. Creo que cuando uno plantea una huelga tiene que tener razones fundadas para hacerlo. Me parece una auténtica barbaridad el decir que el 53% del PIB es por el cuidado que tienen las mujeres por la reproducción. ¿Qué pasa? Tenemos granjas reproductoras. Razones fundadas. El debate entre un hombre y una mujer es muy complicado. Porque si haces un abuso de superioridad intelectual o lo que sea, parece que eres un machista que está correlando a una mujer indefensa. Razones fundadas. Mi mujer tiene una urna que la utiliza para la ropa sucia. Si una mujer y un hombre hacen lo mismo deberían cobrar lo mismo. No nos metamos en eso, demos pasos en la buena dirección. ¿Va usted a apoyar la huelga feminista del 8 de marzo? Bueno, nosotros en primer lugar vamos a ver cuáles son todas las reivindicaciones. Hay algunas reivindicaciones que no compartimos. Pues mira, brecha salarial, acoso sexual, desigualdad de género. Hay algunas que no son tan claras. ¿Cuáles? Pues me parece, es que no lo he leído. La diferencia de salario de hecho es ilegal. Lo que pasa es que desgraciadamente ocurre. Yo huelga no voy a hacer porque no creo que tenga que hacer huelga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!